Y yo les vengo a hablar de la comunidad más grande, la primera, la innovadora, que muchos igual no conocen porque se centra más en Sudamérica, pero ya se está expandiendo a toda Latinoamérica y es Marketing Community. Marketing Community que es liderado por Valesca de Perú, es la primer comunidad web 3 líder en toda Latinoamérica. De hecho, tiene ya 10 contributors en todo lo que es Latinoamérica y parte de Europa. Y justamente acaba, ahorita está sucediendo un super bootcamp que ella está organizando con todo su equipo, con más de 260 inscritos. O sea, más de 260 inscritos es demasiada gente está tomando este bootcamp. Son 10 semanas para aprender web 3, todo el marketing, cómo llevar tu comunidad, cómo dirigirte a tu audiencia. Entonces, ellas les están pasando un POAP, ahí viene toda la información de Marketing Community, de verdad que no pueden perderse este bootcamp. Los lugares ya estaban cerrados, pero si alguien de aquí está interesado, quiere saber más de marketing, no tiene idea de cómo iniciar en web 3 y haciendo marketing, que es muy importante dar a conocer los proyectos. Entonces, si ustedes presentan este POAP en Twitter, pueden abrirles un lugar, les van a dar las grabaciones. Y algo muy importante es que al finalizar este bootcamp, no se queda simplemente en ya acabé mi curso y punto. Van a tener una certificación on-chain. Todo esto es sin costo para que puedan llegar. Ya tengo mi certificado, está on-chain. Puedo empezar a implementar todas las prácticas de marketing. Si no sé nada de web 3, hay un tema exclusivo de qué es blockchain. Ahorita están las grabaciones. Incluso todo el curso se está dando en una plataforma web 3 que se llama Harald y que con su wallet se conectan. O sea, toda la experiencia totalmente web 3. Ojalá puedan integrarse, ingresen a este curso que de verdad es el primero de Latinoamérica enfocado para hacer crecer comunidades para web 3. Y qué mejor con la especialista en marketing que es Valesca, que es una de mis mejores amigas. Tengo el gusto de conocerle y he aprendido demasiado, demasiado de ella. Muchas gracias por esto. Y ahora me toca precisamente… Ah, bueno, ¿quién de aquí está en el curso de Valesca ya? Sí, que es de los 260, levanten su mano. Aquí hay uno, aquí hay dos, tres… No, está súper buenísimo ese curso, de verdad. Yo también lo estoy tomando, ahora no lo tomé porque ando por aquí. Pero queda grabado, queda grabado. Hay tarea, se registra en Classroom y bueno. También está parte de su equipo de desarrollo, aquí por atrás los chicos del desarrollo de un proyecto de Valesca, también de Marketing Community. Un aplauso para ellos, por favor, porque se desgastan con sus líneas de código, están por allá. Y bueno, yo les quiero presentar precisamente el día de hoy a Mitch. Mitch Velasco, tengo el gusto de conocerlo también, amigo mío. Me gusta presentar a mis amigos porque conozco su trayectoria y él tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de videojuegos. Si alguien quiere algo de videojuegos, él es el indicado, él es el buenazo en Web3 para que los oriente en videojuegos. Es co-founder de Wads Studio, profesor en el Diplomado de Diseño y Programación de Videojuegos, FIUNAM, espero haberlo pronunciado bien. También es Web3 Hacker en eventos de ETH Global alrededor del mundo y es un embajador senior de Vara Network y también es un embajador automata Network. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, el día de hoy a Michael Velásquez. ¿Qué tal? Saludos a todos. Una disculpa si se hizo un cambio radical de tema, de DeFi a Gaming, pero de cualquier forma espero que les sirva esta presentación. No es tan técnica, es más de inspiración conceptual para que puedan explorar una de las muchas cosas que se pueden hacer sobre blockchain. Y bueno, el título es Mundos Autónomos. Probablemente muchos hayan escuchado este término, o en inglés Autonomous Worlds. y cómo los fully on-chain games, es decir, juegos implementados completamente on-chain, pueden servir como una antesala para hacer aplicaciones descentralizadas o D-Apps. Generalmente, he escuchado incluso compañeros desarrolladores que tienen esa idea de por qué gastar recursos, tecnología, cuánto tiempo se ha involucrado en el desarrollo de tecnología, blockchain, toda la infraestructura que se está haciendo y por qué desgastar transacciones en un juego, en un entretenimiento puro. Entonces, parte de la plática va enfocada a responder esa pregunta. Eso ya lo vimos, vamos a saltarlo. Y algo importante como punto de partida es que la blockchain, no debemos verla como una innovación incremental, es decir, va a desaparecer Amazon, Google, y lo que viene es Arbitrum, Startnet, Ethereum, etc. Simplemente es un cambio que va a desbloquear nuevas formas de poder implementar cosas, ciertas soluciones que antes no eran posibles. Por ejemplo, en cuestión de gobernanza, en cuestión de participación como las DAOs, que son autónomas, el poder intercambiar valor a través del Internet, también son cosas que se están desbloqueando a través de esta tecnología. Por otro lado, ustedes pueden ver a blockchain como un patrón que se ha visto anteriormente, cuando surgieron los smartphones, incluso el propio Internet y las computadoras personales. Por ejemplo, actualmente ustedes pueden pagar, buscar una dirección, sacar fotografías, en fin, múltiples cosas con su móvil, que lo tienen por todos lados, siempre tienen conexión, que antes no era posible pensar que se podrían hacer ese tipo de cosas si no existiera un teléfono móvil. No pensaríamos traer como nuestra laptop en la playa, por ejemplo aquí que está Progreso, y estar sacando fotos, cosas por el estilo. Entonces, cuando ustedes, sobre todo los que tal vez no tengan tanta experiencia y quieren empezar a desarrollar sobre blockchain, piénselo de esa forma. Seguramente también van a escuchar mucho que no blockchainicen todo lo que quieran hacer, es decir, simplemente por ocupar tecnología blockchain, van a ser el siguiente Uber, van a ser el siguiente Airbnb, etc. Piensen más en las facilidades y cosas que se pueden hacer sobre el blockchain y sobre eso empezar a atacar problemas que muy probablemente no se podían resolver con la tecnología tradicional o Web2. Ahora, pasemos a este concepto de fully on-chain games. Seguramente han escuchado de juegos quienes se han metido ya en blockchain, como Axie Infinity, algún otro tipo de juegos, donde ustedes pueden obtener NFTs, comprar tokens y, en fin, casi es la misma experiencia, solo que con tokens y NFTs. Eso como tal no es un juego completamente on-chain, simplemente es un híbrido, un juego tradicional con ciertas características que se integran de tecnología Web2. Un juego completamente on-chain, a eso me refiero con Fog, ocupa por naturaleza, desde su concepción, diferentes ingredientes de la tecnología blockchain que lo hacen especial. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención por lo siguiente que les voy a platicar. Entonces, de entrada, la fuente de veracidad del juego ya no está de forma local, ya no está en Amazon, Google Cloud, etc., sino está en la blockchain. Y como tal, no se puede modificar, están en todos los registros, en fin, nadie puede hacer trampa como se puede hacer en ciertos juegos, no puede modificar los datos que se guardan en blockchain. Por otro lado, la lógica y las reglas del juego están igual en smart contracts. Y un smart contract tampoco lo podemos modificar ni alterar. Entonces, tenemos ya dos puntos a favor de lo que pasa en un juego, es totalmente inalterable. Y por otro lado, el juego se desarrolla con los conceptos de un ecosistema abierto. Otro concepto que van a escuchar mucho, permissionless. Es decir, todo el código está en la blockchain, cualquiera lo puede consultar, incluso cualquiera podría hacer un mod, que es un concepto muy popular en los jugadores, poder modificar el juego y publicarlo. Solo que en este caso no van a ser como tal demandados porque están haciendo una alteración. Simplemente cualquiera puede hacer, por ejemplo, su propio frontend y poder convivir con las reglas del juego. Entonces, eso abre un mundo de posibilidades para poder hacer como un juego colaborativo, nuevas mecánicas, etcétera. Por otro lado, el juego como tal es agnóstico al cliente. Es decir, por ejemplo, en blockchain, ustedes programan en Solidity, hacen sus smart contracts, pero el front lo pueden hacer con React, lo pueden hacer directamente con JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo con los juegos. Nosotros podríamos ocupar, por ejemplo, un real, uno de los engines más comerciales y poderosos en la industria, o Unity Engine. Y por último, el juego es interoperable. Todo este tiempo, ustedes han escuchado que tal vez no haya una comunicación directa entre blockchains, entre redes, entre Ethereum, por ejemplo, con Solana, con otro tipo de redes basadas en Substrate, etcétera. Pero en este caso, hay mucho esfuerzo por lo cual los juegos puedan ser compatibles en diferentes blockchains, ocupando tecnologías de envío de mensajes, transferencia de valor, etcétera. Entonces, por este tipo de cosas, podríamos romper como ciertas barreras de que un juego está en PlayStation y no está disponible en Switch o Xbox, algo por el estilo. Ahora, nuevamente, retomando esta visión de los juegos on-chain, si ustedes pudieran ver, por ejemplo, juegos parcialmente integrados, realmente no es de nuestro interés y eso no quiere decir que son juegos que no generan valor, no son tan importantes, pero viéndolo desde el punto de vista tecnológico y cómo integra todas estas características de blockchain, sería más importante no perder la vista dentro de este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque al final es como un playground, es decir, un espacio donde podemos estar jugando con todas las mecánicas que les he plasticado y lo que salga de blockchain en un juego. ¿Por qué? Porque podríamos decir que no hay tanto dinero que perder, si hay un exploit, pues no vamos a perder millones, simplemente se van a romper las reglas del juego o alguien podría hacer algún tipo de exploit, pero lo importante es que estamos explotando este tipo de mecánicas en blockchain. Ahora bien, antes de continuar regresando al concepto de Autonomous World, un mundo lo podemos definir como un entorno digital con reglas específicas y en ese mundo, si nosotros lo pensamos, por ejemplo, como aquí en nuestro mundo real, donde nosotros como habitantes podemos comunicarnos entre nosotros, interactuar, sabemos qué reglas debemos de respetar si no nos va mal, nos demandan y vamos a la cárcel. Ese tipo de cosas pueden existir a diferente escala, ya sea mayor o menor. En este caso, al hablar de mundos autónomos en el mundo de blockchain, son estos mundos digitales con reglas específicas y donde diferentes entidades pueden intervenir en ese mundo y comunicarse, realizar acciones, etcétera. Diendo esta analogía, Ethereum sería un autónomo World como tal, ¿por qué? Hay reglas específicas en los smart contracts, ya vieron la parte de los nodos, el algoritmo de consenso, etcétera. Todo está muy bien definido y cualquiera podría incluso implementar su propio cliente, su propio nodo, generar sus propios smart contracts y nosotros como actores podemos intervenir en ese mundo autónomo. Todo el historial de transacciones, todos los smart contracts siguen ahí. Es decir, se quedó todo ese historial de acciones y cualquiera puede seguir interviniendo siempre y cuando se respeten esas reglas. Entonces, muchos definen Ethereum como el mejor caso de un mundo autónomo. Entonces, es interesante cómo este tipo de elementos nos van a ayudar a comprender cómo este tipo de tecnología puede generar nuevos mundos digitales que pueden adoptar mecanismos en un futuro para la experiencia y la innovación. Y ahí está como la principal reflexión de esto. Realmente no es que desperdiciemos recursos, transacciones en un juego, sino todo este tipo de tecnologías y experimentos nos va a servir para validar de que en verdad las transacciones se pueden hacer rápidas, que no se pueden modificar los datos, etcétera, etcétera. Y al final, la última reflexión es si se pretende que la blockchain sea una tecnología que va a escalar a un nivel de civilización, entonces, los juegos como tal, hablando nuevamente de los juegos totalmente on-chain, van a ser una fula de cristal hacia el futuro, porque este tipo de experimentos de desarrollo de elementos creativos pueden decidir cómo se van a implementar estos elementos en un escenario totalmente controlado por nosotros y cómo los diferentes agentes, no solo reales, eso es importante, actualmente ustedes ya han visto integración de inteligencia artificial en varios elementos, creando modelos, actores autónomos, etcétera. Entonces, ustedes podrían poner, por ejemplo, un bot que programe Smart Control en Ethereum y estaría conviviendo con todo el mundo, entonces, de la misma forma, se pueden generar entidades inteligentes en su juego que estén participando como los clásicos NPCs en juegos de rol y entonces, ustedes pueden crear un juego independiente que está habitado de forma autónoma. Entonces, ese tipo de cosas, imaginen actualmente los bots de Tradee, por ejemplo, en Telegram, WhatsApp, perdón, están interactuando con todos los protocolos de DeFi. si ustedes traslapan todo lo que se puede hacer en un juego en un mundo autónomo a ese tipo de cosas, tal vez ya con un sentido más directo, estarían experimentando previamente y haciendo cosas un poco más elaboradas. Y, por último, ya es como la parte técnica para que no quede como algo tan abstracto. Actualmente, hay diferentes ecosistemas que están generando herramientas, CDKs, que normalmente les llaman Game Engines. Y no es un Game Engine como los que mencioné, Unity, Unreal, donde estamos acostumbrados a hacer juegos con gráficos 3D o 2D. Si no se refiere, más bien podríamos verlo como framework. Por ejemplo, en Python existe Django como framework para tener un orden más en la codificación, en la creación de clases, etcétera. En este caso, se están generando frameworks de trabajo para poder limar todas las asperezas que nosotros como desarrolladores vamos a encontrar al momento de programar smart contracts y no, o sea, si de por sí crear un smart contract para ciertas cuestiones de DeFi es difícil, ahora imaginen para crear un smart contract para videojuegos. Entonces, este tipo de frameworks nos ayudan, de hecho, lo hacen muy sencillo y les presento dos principales herramientas. En el caso de Starnet existe Dojo y su enfoque principal era hacer juegos on-chain. Como saben, Starnet no ocupa Solidity, ocupa Cairo, algo similar a Rust y realmente es difícil aprenderlo. Pero, ocupando Dojo pueden hacer prácticamente cualquier cosa de forma sencilla. Entonces, ellos incluso ahorita están llevando como a un nivel un poco más sencillo de ocupa Dojo no solo para hacer juegos sino de apps. Generalmente, de hecho, es muy similar ya a nivel de arquitectura crear una de base de datos relacional a que estar pensando cambiando la forma de pensar nuestra solución pensando en la infraestructura de blockchain. Entonces, lo hacen mucho más simple. Y en la parte de Optimist y toda blockchain que ocupe el Obstack existe una herramienta que se llama Mod que lo creó Lattice y pueden crear también este tipo de experiencias on-chain. no solo juegos sino mundos autónomos con este tipo de framework. Por ejemplo, uno de los primeros experimentos fue crear como tipo Mood de Minecraft on-chain y cada bloque al final es un NFT que pobla todo el mundo. Entonces, es interesante lo que pueden llegar a hacer. Por otro lado, no lo puse en la presentación pero existe otro engine que se llama World Engine y es compatible con cualquier IBM. Entonces, aquí pueden entrar Arbitrum, Core, por ejemplo, cualquier IBM pueden crear su mundo autónomo. Entonces, eso es al final. Como ya la parte técnica, si quieren saber más qué se está haciendo, qué tipos de juegos existen, herramientas, empiecen a buscar aquí y van a abrir nuevamente el Rabbit Hall para explorar todo esto. Y por ahora, eso es todo. Muchas gracias por su atención y si tienen dudas, adelante. ¿Qué tan difícil es ir progresando en el juego en cuanto a, ok, tengo un juego que es Web 2 tradicional, a pasar después a quizás tener alguna integración con NFTs y tokens para que, tengo ya integrar una de esas y qué tan complicado ya llevar toda la lógica que todo el juego ya esté en blockchain. ¿Se puede llevar ese proceso o desde la concepción tendría que el juego nacer ya con esta idea de ser un FOG? La primera parte que mencionas es relativamente simple, integrar NFTs, por ejemplo, imagina un juego de estrategia tipo Age of Empires o los que son oldies como yo, donde compras tu maderita, tu oro, entonces eso puede ser con un NFT, entonces haces el cambio del backend, todo eso lo mandas, a lo mejor haces leaderboards, también es un smart contract donde registras las wallets, cuánto es el último puntaje, etcétera. Entonces es relativamente sencillo. De hecho, si alguien quiere hacer algo así, tiene un proyecto escolar, porque veo que también hay muchos estudiantes o alguien ha hecho juegos, una herramienta muy usada es Third Web y con eso les puede facilitar el desarrollo de más smart contracts, tiene SDK para Unity. Pero la otra parte que sea fully on-chain, en lo personal, diría que no se puede hacer esa transición directa. Sería pensar desde el inicio, desde la concepción del juego, cómo explotar estas características y desarrollarlo ya como por default para blockchain. Sobre todo porque hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, simulación de física, obviamente los gráficos ni siquiera pensarlos. Entonces, hay muchos elementos de un juego que no podrían implementarse por lo menos en el estado actual de la tecnología directamente on-chain. Vale, pues muchas gracias por su atención. Realmente fue sorpresivo que hubiera interés en esta plática como una lighting talk. Y bueno, espero que les dé mucha curiosidad y una última invitación. Me parece que a la siguiente plática del escenario principal lo va a dar Pierre, que es uno de los desarrolladores principales de la herramienta de Dojo sobre StarNet. StarNet trae un buen de grants de desarrollo de juegos on-chain, así que no pierdan la vista de su plática. Gracias. Gracias.